Guardando el distanciamiento No vine solo, vine con mi hermano Fernando Alfonso Y dos músicos Y dos músicos que quiero mucho a Juan Nieves Vamos, vamos Ahí viene Mami Este es para ti Es parte de mis hermanos Hoy te amamos Bendiciones Y feliz día de la madre Amén Comienza Fernando Donde vive mi mamá Normal es humilde casa Donde es perenne Y no pasa El recuerdo De papá Donde el amor es maná Donde sobra la alegría Donde hay tanta Algarabía Que el corazón Donde acelera En su casa De madera Ahí vive La vieja mía En su casa De madera Ahí vive La vieja mía Felicidades mamá Felicidades Te amamos Alfonso Mi madre es la madre aquella Que aún me da besos de amor Es la más hermosa flor Mi más reduciente estrella Desde que era doncella Viviendo en la serranía Papi le hizo compañía Papi le hizo compañía Nunca sola La dejó En donde la conoció Ahí vive la vieja mía En donde la conoció Ahí vive la vieja mía Aquí justo donde el mar Se da besos con el río Donde al calor del bohío Llega sombra Del palmar Aquí donde está el altar De Jesús Y de María En donde destella el día Que da vida Al horizonte En las entrañas del monte Ahí vive La vieja mía En las entrañas del monte Ahí vive La vieja mía De la cálida casona Y el vientre de una mujer La que nos regaló La que nos regaló el ser Gracias a una comadrona Mi madre la gran persona Que a este mundo nos traía Que con besos nos dormía Y su abrazo fue mi abrigo En donde enterré mi ombligo Ahí vive la vieja mía En donde enterré mi ombligo Ahí vive la vieja mía En donde la agricultura Da vida a nuestro folclor En donde la agricultura Da vida a nuestro folclor En la voz de un trovador Que sabe a campo y cultura Que cosecha la verdura Ya me plátano Ya me plátano y ya un día Y en una yegua Que había La cargaba En la banasta En donde empezó mi casta Ahí vive La vieja mía En donde empezó mi casta Ahí vive la vieja mía La madre que nos parió Lleno de amor Lleno de amor a sus hijos Descifró los acertijos Del mundo que le tocó Con nuestro padre formó Un cúmulo de alegría Y aunque vivió la sequía Tormentas y vendamales Dentro de amor a sus hijos Dentro de los cafetales Ahí vive la vieja mía Dentro de los cafetales Ahí vive la vieja mía Y aquí también Aquí donde yo nací En una extrema pobreza Aquí donde yo nací En una extrema pobreza Aquí donde la nobleza De mis viejos recibí Donde el cantar del coquín Pausaba en mi melodía Donde probé el agua fría Y dulce del manantial A orillas del platanal Ahí vive la vieja mía A orillas del platanal Ahí vive la vieja mía Música ¡Gracias!